Noticias noticiosas para noticiar bien noticiado a gente noticiosa para que ellos noticen noticias Niño dio a su perrito en adopción para evitar que su papá lo maltratara Quiso darle una mejor vida Pucha que sano y a la que... a la que sano En otras noticias noticiosas, mexicano pide ayuda para salir de Guaján Ciudad donde comenzó el coronavirus Estás pendejo, ahí te ves wey Noticias noticias de último minuto Dosa de Karol G y Nicki Minaj se convierte en himno de los hombres Cada año perdemos un par de huevos, así es la naturaleza Hoy andamos bien noticiosos chicos Ambulancia del IMSS atropella a peatón Lo levanta y se lo lleva al hospital Hoy es el día opuesto No entiendo, si nunca te gusté, ¿por qué me sigues hablando? Claro wey, ¿por qué nos hablas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Para hacerte su... Vaya... Eso explica muchas cosas Cuando juegas vencidas con tu crush Solo para agarrarle la mano Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Estás despedido Fuiste ascendido a cliente Soy atea Tienen que respetarme porque Dios me hizo así No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? A veces estás abajo A veces estás arriba ¿Dónde puedo verte? En mis fotos Sí, pero yo hablaba de verte cerca No me rendiré, nunca yo me rendiré No Ponle zoom Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Hola mi amor ¿Cómo va la tarde? Hola, bien ¿Te parece si te recojo y cenamos juntos? Ok ¿Qué haces? Deslizándome sobre tu frialdad Yo hablando sobre algún producto Google ¿Quién fue gracioso que me rayó el carro? Graciosos, se creen pechistosos Payasos Corona Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Cuando pides comida china Y te la mandan cruda Espera, aguanta Cuando el gay de la fiesta Emborracha la que te gusta Y te la ofrece Pero a cambio te pide que emborraches a tu amigo No, 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 no Bueno, sí Noticiasas noticias Para noticiar de último minuto Ladrones dejan a Pez Dorado Nadando en el fregadero de la cocina Después de romper su pecera Los modales Forman Al Brian X de X de Mazna Pa' tu consumo y adipción, baby Viendo un auto usado Vendedor ¿Qué dirían si les dijera Que este fue el auto de Batman? Ella Que no somos estúpidos Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Yo Espera amor, deja que hable Estás bien pendejo Bien pendejo Se vende el lapicero Y si encuentra el suyo Se le hace descuento Muro de negocios Yo sin camisa Las vecinas Cuando una chica te voltea a ver Por más de dos segundos La calle ya no puedo salir Tengo que salir con seguridad Si no las mujeres Se calientan al verme Esto de ser guapo no es No es muy fácil como parece Chicos, sigo buscando este albañil Vivo o muerto Yo no sé si esto es gracioso Si es triste El teléfono que quería Esto si son celulares El que me dieron ¿Pero qué es esto? Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Por qué me persigue la desgracia? Qué poquitas Qué poquitas sal, Sasuke Veganos cuando se dan cuenta Que están hechos de carne Yo entrenando en el gimnasio Y veo entrar a mi crush La gente es muy desagradecida Si te llevo el café a la cama Lo mínimo que debes decir Es gracias En vez de cómo entrar Se me pasa O voy a llamar a la policía Me muero Estudiando con mis zapotes Estudiando con libros E investigando en internet Estudiando con memes Eso es para el legendario macho alfa A nivel dios Eso sí que es otra onda Si no veo el coronavirus Él tampoco podrá verme a mí No, Mike Maestro Cuás, cuás Por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Puede descansar, Goku El rey ha llegado Se vende Taza en tren No El mundo se consume en dinero El dinero, el dinero, el dinero, el dinero El dinero, el dinero, el dinero Aprende algo, dinero Aquí pez volando Manaki Pa' tu consumo y adicción ¿Qué haces a ver tu pez? Esto ya es otro level Claro, pez mascota Claro, pez mascota Saludos Hasta acá me llega el olor a la pobreza Señor Calamardo Venga a ver Noticia Un reportero sale en directo Sin darse cuenta De que tiene los filtros de Facebook activados No Bueno, me compré mis Airpods Oh my god Eso sí que es otra onda Mi crush Me gustan los chicos con ojos de colores Yo voy a mi destino y voy a ganar En otra línea de tiempo y en otro universo Fuimos felices juntos ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Cuando pasas por una carpintería Y se quedan mirando a tu novia Ah no, mi hermano Consigue la tuya A veces te encuentras sola Por distraída Cuando los intolerantes A la lactosa Se dan cuenta Que viven En la vía láctea Wey, cuando dices que nunca te ha pasado algo paranormal Bud, después de unos segundos Se mueve en una silla sola Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Por todo, se enojan Mi dos grupos de amigos Cuando se conozcan en mi fiesta de cumpleaños Esto se va a poner feo Yo ahogándome en mis deudas Pero con mis tenis nuevos Con tu amigo chino Se sienta a tu lado Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Bud estornuda Noticia Coronavirus Brasil confirma el primer caso Y la OMS hace una dura advertencia Esto se va a poner feo Hola, soy Juan García Y he dado tres vueltas al mundo en bicicleta Porque no se coge No, 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 otra pregunta nada más ¿No te parece eso, imbécil? ¿Por qué estás temblando,문케? Y la OMS hace una intriguing posición Por no, otra pregunta es ¿Por qué no? ¿Por qué estás temblando,enta? Soy... Or, procurar